Regresamos aquí a un espacio para ti en Radio Capital ochocientos treinta de AM y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Raquel Schlosser, ella es directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, y bueno, hace unos minutos estábamos conversando con una chica activista en defensa de los derechos de la mujer, hablando acerca de la violencia que se vive en el país desde hace muchísimos años, pero que hoy cobran más relevancia porque al parecer ya está despertando la mujer, ya está pidiendo y exigiendo mejores condiciones de vida laborales y el alto a la violencia, o por lo menos que se hagan cosas visibles para que esta violencia vaya disminuyendo, pero el tema doctora Raquel Schlosser es precisamente la violencia en las familias, la violencia en el seno familiar, platíquenos. Sí, y está interesante porque pusieron cómo puede evitarse, ¿no? Ese es el tema que nosotros tenemos que tratar y es súper importante porque hay diferentes niveles, hay un nivel en lo social y en lo cultural que hay una frase lapidaria que tienen que sacarla del lenguaje, que es me quedo con él por mis hijos, o sea, me voy de él por mis hijos, es lo que debería hacer, y así se evita la violencia familiar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos evitar la violencia familiar? Lo primero es no naturalizar la violencia, o sea, nosotros tendemos a decir, pero solo grita, pero solo golpea, pero solo se enoja a veces, y cuando le preguntas a una mujer y es violento, a veces te contestan, pues a veces y no mucho, y entonces mi pregunta siempre, ¿cuánto es no mucho? Porque las medidas de la violencia no son claras, o sea, no se dan cuenta que son escaladas, van a ir subiendo, 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 y lo primero que permitas, o lo primero que el otro se permita, abusando de tu posición como mujer, o como mamá, o como no proveedora, ¿no? Es peligroso porque va a ir escalando, nunca la violencia, lo que tienes que no es estática, entonces, va creciendo, siempre, y además no hay medios embarazos, estás embarazada o no estás embarazada, Y siempre va a ir creciendo, y siempre va a ir creciendo, y si no la paras desde el principio, y tengo dos ejemplos muy interesantes, porque es importante para nuestras radioescuchas ver cómo se hace. Primero, que es importante que sepan que si están con un hombre violento, el daño de la exposición crónica a la violencia de los chiquitos es muy dañina, es a largo plazo, y muy difícil de erradicar, y muy difícil de tratar. Entonces, si están en un ambiente tóxico, y realmente su amor por los hijos y las hijas es tanto, tienen que tratar de salirse de ahí planificándolo. ¿Qué quiere decir? Ya saben que se van a ir de ahí porque hay mucha violencia, planifiquenlo, hablen con una amiga, vean por fuera cómo tener ayuda legal, cómo tener un soporte social, hablen con la familia, platiquen de lo que está pasando, empiecen a ver sus alternativas, porque hay dos fenómenos que tienen que conocer muy importantes. Cuando quieren salirse de una relación violenta, es el momento más peligroso, porque como hay uno que quiere romper con el patrón y el otro no, entonces se pone muy en riesgo la integridad de la persona, la integridad hasta la vida. ¿Y en qué momento hay que denunciar ante la autoridad, doctora? Tienen que prepararse, tienen que preparar a la familia, la autoridad tiene que saberlo desde antes, pero a mí me toca la parte psicológica. Entonces, tienen que preparar el ambiente psicológico para tener soporte, soporte emocional para los hijos, las hijas, dependiendo de las edades, pueden ir a buscar un refugio, pueden ver quién les daría trabajo. O sea, tienen que preparar su salida cuando hay violencia. Pero ya cerraron los refugios, doctora Schlosser. Bueno, me parece terrible. Este gobierno cerró los refugios para mujeres maltratadas. Además, estoy en una red que se llama Seguridad Justicia y Paz, donde la directora de los refugios estaba. Entonces, conozco el tema en los intestinos. Sin embargo, sin embargo, tenemos que decirle, o sea, tenemos que dar un poco de esperanza. Y pueden forjar como su espacio de seguridad muy suavemente y muy calladamente para que ellas sepan que en el momento que van a dar el paso afuera, tienen a dónde ir. Eso, uno. Dos, la violencia escala. No se va a quedar estática. Y tres, cada vez que traten de romper la violencia, hay un fenómeno que se llama luna de miel. No, te lo ruego, te suplico, no vuelve a pasar, nunca lo vuelvo a hacer. Y se repite. Entonces, no caigan en esta luna de miel. La luna de miel ya la vivieron o no, después de que se quitaron el vestido o no, no, no es luna de miel. La persona que ejerce la violencia está dañada y está dañada de origen. Quiere decir que viene de historias muy difíciles, que no lo puede controlar solo, que tiene problemas severos y que necesita atenderse. No puede hacerlo solo. Entonces, están no frente a un fenómeno de violencia, están frente a un fenómeno de psicología profunda, alterada. Además, doctor Schlosser, la violencia no necesariamente se da al principio físicamente. Se empieza con una violencia psicológica. ¿Qué le podría usted recomendar, por ejemplo, sobre todas esas parejas de jovencitos que deciden casarse y que empiezan a verse esas situaciones de violencia? Violencia no tanto física. Prohibiciones, te vas a vestir como yo quiero, vas a ser como yo quiero, tienes que dejar a tus amigas, no puedes ver a tu familia. Todas esas cosas que de alguna manera están mermando tu independencia. No quiere decir que todo lo tenga que parecer, pero lo tienen que negociar. Tiene que ser una posibilidad de negociación. Y te voy a dar el ejemplo porque le va a servir mucho a los radioescuchas. Por favor. Cuando estamos hablando de violencia, y te voy a dar dos ejemplos. Una mujer tiene su bebé, se va de viaje con su esposo, su bebé, y se van a una casa, ¿no? Entonces carga con todo, ya sabes, la cunita, los pañales, la comida, todo, todo lo que necesitaba. Y llegando allá, después de toda la carga, además la empaca al esposo, se empaca lo suyo. Llegando al lugar, a ella se le olvidaron las truzas, no llevó la ropa interior de él. Y entonces él se voltea y le dice, este, calma, no. Además estaban, digo, un super, o sea, un mercado, estaban en un lugar donde un mercado puede encontrar cualquier cosa. Entonces fue muy grosero en su forma de hablar. Entonces le dijo, calma, y siempre se te olvida, y cómo es posible. Muy grosero. El es esto, el es aquello. Muy grosero. Entonces ella le contestó, no te preocupes, mi vida, no vuelve a pasar. Y él le dijo, pues eso espero. Dice, sí, porque nunca te vuelvo a empacar. Perfecto, qué buena respuesta. Empaca todo, ya estás grandecito. Tolerancia cero. Ganarse el respeto. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Cero. No hay violencia. Punto. No pueden ni a la primera hablar mal. Y el otro ejemplo es de una mujer que en un grupo que estaba yo atendiendo, todos los lunes tengo talleres de... Ahorita nos habla de eso, por favor. Entonces estaba yo atendiendo y la veo con una marca en la cara y con un cabestrillo y le digo, ¿y qué pasó? Me dijo... Me caí de las escaleras. No, 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 ya me lo tuvo que decir porque me dijo, es que, este, regresé, me golpeaba mi esposo, pero esta vez me mandó al hospital, ¿no? Y me rompió la clavícula, no, me rompió, ya me rompí la clavícula y la nariz, le digo, pero cómo, tu vida peligra. Y me contestó así, no, siempre he salido bien del hospital. O sea... Que baja autoestima, ¿no, doctora? No. ¿O cómo le puede llamar usted a eso? No es baja autoestima. Porque eso sería como victimizar a la víctima. Viene también de una historia de dolor. Viene de una historia donde, donde, donde el estar en familia o estar con alguien es más importante o le da vida en vez de estar sola. O sea, necesita ayuda. ¿Y cómo ayuda precisamente el Instituto de Estudios Transgeneracionales a estas familias, doctora? Mira, todos los lunes tengo taller. Todos los lunes. Pueden entrar a nuestra página web. ¿Qué es? Que es psicologiatransgeneracional.com. Y si se les hace más fácil, www.iet.mx. Ahí las encuentro también en nuestras redes sociales de Un Espacio para Ti. Exacto. Y entonces ahí es a donde escuchan estas personas. Todas los lunes. A estas mujeres. A las 5 de la tarde tengo taller. Todas las personas que quieren ver, ¿no? De qué se trata, pueden ir y ver. No tiene costo. ¿Dónde están, doctora? Estamos en la colonia Polanco. ¿Aquí en Polanco? ¿Qué calle? ¿Qué número? Pues, si quieren ahí verlo en las redes es mejor y hablar porque tienen que dar su número primero, sus datos. Ok. Para, para que puedan inscribirse porque tenemos el cupo limitado. ¿Y alguien les llama? ¿Alguien los contacta? Sí. ¿O ahí mismo en la misma conversación ya de una vez se dan los datos de los cursos? Sí, todo les podemos dar, pueden entrar a la página web, tenemos diplomados, tenemos todo, todo lo, tenemos una red enorme de cosas que ofrecerles. Excelente. Y tenemos muchos cursos también, tenemos talleres, tenemos mucho, mucho que ofrecer y es lo más interesante del trabajo de psicología transgeneracional que hacemos, es que es de bajo costo y alto impacto por el número de sesiones. Ok. O sea, no necesitan estar seis meses, no van a estar un año, pero de alguna manera es terapia familiar a través de un solo miembro. Entonces, tampoco necesita estar él para restablecer la relación con los hijos, para ver cómo están los niños, las niñas, ¿no? Pero tienen que saber que una persona violenta es una persona de alto riesgo, porque lo que no tiene es control de impulsos, porque la forma de gritarle a la persona nunca corresponde, así lo pueden medir. O sea, el problema nunca corresponde a la medida de la reacción, o sea, reaccionan súper violentos por una cosa pequeña. Sí, y es una persona que jamás va a cambiar mientras no se atienda, mientras no reconozca que está mal y que necesita ayuda. Ayuda. Profesional, urgente. Doctora Raquel Schlosser, directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, el IET, ha sido un placer tenerla aquí en un espacio para ti. Y ya sabe que este es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero regresamos con más. Todavía nos queda un tramo de programa aquí en un espacio para ti, Radio Capital 830 de AM. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58. Y por WhatsApp 55 48 40 72 30. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti 830. En Twitter, arroba un espacio 830. Y en YouTube, como un espacio para ti. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Ángela Torres, Recursos Humanos.